Este debe ser uno de los casos, uno de los hechos que nos ha conmovido más a los santafesinos porque el protagonista, la víctima fatal, un niño verdaderamente muy chiquito, lleno de vida, con una familia preciosa, un hecho que nos marcó a todos los santafesinos el pasado 13 de mayo, un accidente fatal, demencial, irracional que ocurrió en María Selva, en Ángel Casanelo, al 2200. Estamos hablando del caso de Francisco Sueldo y sus papás, los dos con una entereza admirable, están con nosotros, Gisela y Walter. ¿Cómo están chicos? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Yo me imagino, hoy es una fecha especial, pero yo creo que a partir del 13 de mayo ha sido... Todos los días deben ser por demás de difíciles para ustedes. Pero vamos a ir por parte porque están acá tempranito, hoy es un día importante, es un día clave en los tribunales, ¿por qué no me cuentan qué es lo que creen ustedes que va a pasar hoy? Y por el momento es muy precipitado el tema de que nosotros creemos que la Junta Médica lo declara inimputable. Para nosotros son muy pocas las pericias, las evaluaciones que se han tomado, solamente preguntas de 20 minutos. Estamos haciendo referencia, Walter, perdón que te interrumpa, a la persona que está acusada, a la persona que conducía este vehículo, que atropelló el vehículo en el que ustedes venían junto con su hijo, es un kinesiólogo, ¿no? De apellido Lascurrain. Lascurrain, sí. Para nosotros nos parece muy poco la evaluación por eso y vamos a pedir nosotros más pericias y creemos que van a pedir la escarcelación o... ¿Él ahora está detenido, Walter? Sigue detenido en el penal de las Flores, pero está resguardado en lugar alojado para no se autolastime o lastime a alguien. ¿Vos decís que, como digamos, está protegido? Sí, 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 sí. Y bueno, la Junta Médica se eximió de que no aclara, hay un par de puntos que no aclara, como la peligrosidad, si es peligroso para él mismo o para terceros. Así que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Claro. Hasta que no estemos ahora en unos minutos, veremos a ver qué pasa. El peor escenario sería Gisela S., ¿verdad? Sí. Que logre la excarcelación. Sí, aparte, lo que hablábamos con él, la Junta no aclara si es peligroso para sí mismo o para la sociedad. Y en ningún punto lo dice, de todos los puntos que habla, para nosotros es peligroso porque mató a mi hijo. O sea, no sé qué parte quieren estudiar ahí. Una persona que va a velocidad a tal manera y no le importa. Fuimos nosotros, fue un niño, pero ahí en el lugar donde uno me chocó, era a las 8 de la noche, un lugar, un gimnasio enfrente. O sea... Sí, o sea, el saldo pudo haber sido aún peor. Peor, sí, peor. Y bueno. Claro, pensaba, ¿qué tipo de pericias o de qué es lo que dicen las pericias hechas hasta ahora y qué es lo que pedirían ustedes que se amplíe? Y hay un montón de testigos que narran otras cosas, que él comprendía el momento de lo que había pasado, que por ahí que se tome en cuenta esos testigos. El tema también del celular, que hasta ahora no nos han dicho lo que salió. Amplíame un poco eso, ¿por qué hace foco en el celular? Y es de la manera a que él se refiere, ¿no? Como hablaba hacia otros en la forma del vocabulario, a ver si se expresaba bien, si expresaba un delirio místico en algunos mensajes o algo. Como él acotaba que supuestamente Dios le dijo que vaya así. Yo siempre dije que, y lo mantengo y lo voy a seguir manteniendo, que él se hace, sabe cómo desenvolverse en la justicia, es como un pez en el agua, como quien dice. Todo su entorno entiende a la justicia. ¿Están vinculados, decís vos? ¿Están vinculados con...? Toda la familia, el padre fue juez, el hermano fiscal, la hermana abogada, tiene primos abogados, manejan todo. ¿Ustedes creen que en ese contexto los puede perjudicar, digamos? Porque él sabe cómo es la causa. Sí, sí, la causa. Exacto. O sea, porque él está dentro de un nivel que nosotros no tenemos idea de esto. Más allá de eso, queremos que el juez revea y que vea que este tipo no puede estar afuera. Este tipo puede seguir matando a otras personas, como hizo con mi hijo, y que se tome en la mejor medida, que se tome con conciencia. Porque aparte, como él, hay miles de personas así. Nunca se ha hecho absolutamente nada. O sea, hemos visto otros casos que no hay solución. Que quedan en la nada y hasta el día de hoy no tienen justicia. Realmente, nosotros nos sorprendemos y nuestro abogado nos dice, este caso, este señor, o sea, no hubo otro caso que esté preso. O sea, por ahí, estos accidentes están esperando la sentencia afuera. O sea, en este caso, nosotros hasta ahora estamos conformes... Claro, o sea, ese sería un buen punto, por lo menos hasta ahora. O sea, si es que algo se puede rescatar de toda esta historia que es tan trágica, es eso, que esta persona, que el acusado, está detenido. La jueza Carrasca, la que tomó la decisión de tenerlo ahí adentro, porque hasta esperar, ¿no?, la segunda audiencia. Claro. Y hoy, la audiencia arranca en un ratito, no más, a las 8 de la mañana. Ustedes van a ir para allá, pero también está preparada, no te diría una movilización, pero una concentración, ¿no? Sí, una concentración. Siempre en forma pacífica y demás, de gente que desde aquel fatídico 13 de mayo los viene acompañando. La sociedad los viene acompañando. Sí, totalmente. La sociedad necesita justicia, no solamente por Franco, hay muchísimos casos que necesitan justicia. Necesitamos creer en la justicia. Claro. Necesitamos tener paz socialmente y la gente está esperando eso. Más allá que, no, yo no quiero que le pase más a nadie, porque no saben el dolor que sintimos nosotros noche a noche, día a día. Los que lloramos, aunque por ahí se me vea entero en el frente de una cámara o un micrófono, las noches son interminables. No queremos apoyar la cabeza porque durante el día uno está haciendo cosas, haciendo esto, y llega la noche. Y ahí se remueve todo y es impresionante lo que duele. Claro. Y de dónde sacar tanta interés, ¿no? Porque la verdad que es admirable verlos a los dos en una situación por la que han pasado y por la que siguen pasando, ¿no? Como vos decís, día a día, minuto a minuto. Y de dónde sacar tanta fuerza y ganas de seguir luchando para que por lo menos se haga justicia en este caso. Sí. Yo creo que mi hijo era muy especial para un montón de gente, ¿no? Porque hoy lo veo, o sea, para mí como madre, pero para mucha gente lo ha sido. Y es un ángel para mí. Es como el que me fortalece, el que me da fuerza y bueno. Nada. Nos anima a seguir y a luchar por... Yo quiero hoy en día luchar por otros chicos para que no les pase. La verdad que no quiero que a otras familias les pase. No quiero, no quiero. ¿Será que Dios nos dio a nosotros la fortaleza para sobrellevar esto? Que es muy duro. Así que nos sentimos acompañados por la gente y el que no vaya hoy lo entendemos porque es día laborable. Y encima eso fue estratégico porque a las 8 de la mañana... Es un horario de todo tiempo. Es decir, que una persona que trabaje por la tarde, que tenga la fortuna de manejar sus horarios en el trabajo, por allí es difícil. De todos modos, las convocatorias, mira, estamos apoyándonos con imágenes y las estamos viendo. Las convocatorias por Francisco han sido importantes. Sí, las movilaciones por el FEI, por las redes sociales, es muy convocatoria. La verdad que agradecido a la gente y por eso digo, la gente necesita creer en la justicia y nosotros también. Claro. Chicos, Eva, me resulta hasta, digamos, vergonzoso preguntarles por esto, pero uno sabe que cuando tiene que encarar este tipo de procesos, necesita recursos económicos. Porque, digamos, no marcha solo, hay cosas que pagar. Estoy pensando hasta simplemente desde los sellados, calculo, en adelante, bueno, los profesionales que los acompañan y demás. ¿Cómo están ustedes en este tema? Bueno, estamos tratando de resolverlo día a día. Con el abogado ya estamos al día, estamos bien. Gracias a Dios con todos los beneficios que hicimos. Claro. Y pudimos... Sí, la ayuda de la gente fue muy solidaria y bueno, y llegamos. Ahora, hasta ahora, ninguno necesita más dinero, así que esperemos que sea así. Claro, claro. Si no se hace difícil, ustedes son dos personas de trabajo. Sí. Y por ahí uno hacía obra extra o hacía otra cosa al lado para paliar la situación. Pero estamos bien, gracias a Dios. La seguimos luchando. Sí, se los nota. La verdad que desde acá lo único que podemos decirles es la admiración que tenemos por ustedes. Es que de verdad, no sé si cualquiera podría hacerlo, ¿no? Es un poco lo que vos decías, Gisela, ¿no? Francisco es un ángel que, bueno, te motoriza o los motoriza. Aparte por lo que él era, él era vital. Era un nene que él, el sueño de él era el fútbol. El fútbol. Sí. Hay cosas que hasta el día de hoy son irracionales y lógicas. Y vos decís, mirá lo que movió, mirá lo que está haciendo este chico. Nosotros somos una cadena, un eslabón más. Lo hizo todo su cara angelical, su forma de ser, los valores que le hemos inculcado. Y bueno, seguir inculcando valores a otros chicos, a otra gente. Que se puede, se puede cambiar la sociedad, podemos cambiar. Pero siempre con justicia. Sí. Así que bueno, los liberamos porque ya se tienen que ir para allá para tribunales. Y le pedimos a la gente de Santa Fe que si tiene un ratito, que si anda por la zona sur, que si puede escaparse un segundito del trabajo, bueno, en este caso vale la pena para poder acompañarlos a Gisela y a Walter Sueldo en esta lucha. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. No, gracias.